El turno 1, 2 y 3 que son de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, el primero, el segundo de las 2 de la tarde a las 8 de la noche y el tercero que es de las 8 de la noche a las 2 de la mañana. Estamos satisfaciendo las necesidades conforme estamos sacando unidades, porque recordemos que nos quedamos solamente con 4 unidades. Recibimos 4 y en la primera semana se nos echó uno, o sea, por el mantenimiento que comento, ahorita tenemos ya en total serían 5, 6, 7 unidades para recolección de basura contando con el volteo, que es el que ponemos ahí en el andén del mercado para evitar ese, ahora sí que el congestionamiento de todo eso. Las partes altas de nuestro puerto son las que nos están pegando, ¿por qué? Porque tenemos nada más dos compactadores pequeños, uno está parado ahorita precisamente por mantenimiento y tenemos uno para surtir o para abastecer lo que es toda la ciudad en partes altas. Los camiones grandes lamentablemente no pueden subir cerros. Lo que le pedimos es comprensión, estamos tratando de hacer todo lo posible para que este problema se solucione. Y cuando entremos con los planes de trabajo de la separación de residuos sólidos urbanos, que cooperen con esa parte, porque al final de cuentas los afectados somos todos nosotros. Y una ciudad limpia habla bien, no nada más del ciudadano, presidente, habla de todo el pueblo, de la cultura que tenemos.